hola amigos qué tal bienvenidos de nuevo un día más al canal de youtube bueno vamos con ambos y amazon el producto de amazon que me envían y demás o que compro y bueno en este caso voy a hacer una voz sin nada lo veréis de algo que que me ha llegado como siempre para estar tanto de las ofertas y tal que lanza amazon de los descuentos que consigo con códigos cortejo pues os pongo aquí los enlaces de los grupos y de los perfiles de tíker y demás para que los sigas y para que te abres uno sobrete mientras consigues productos como siempre no olvides suscribirte al canal que se viene siempre nuevos vídeos todas las semanas vale bueno pues os traigo en esta ocasión una batería externa vale la cual os voy a mostrar la verdad que necesitaba una y esta me ha venido súper súper bien estas de 26.800 es decir lo que quiere decir es que aunque son un poco grandes nos van a permitir cargar nuestro móvil cuando estamos por ahí en varias ocasiones en función de la capacidad de la batería de nuestro smartphone vale es verdad que son baterías grandes pero fíjate el tamaño para que te hagas una idea pues el tamaño de esta batería la verdad que son grandes que que son pesadas pero bueno si llevamos mochila y demás y vamos de viaje yo considero que son ideales además nos van a permitir tiene dos puertos usb lo que nos va a permitir cargar al menos dos dos smartphone a la vez tenemos el botón aquí encendido y luego otro puerto más para para cargar nos viene también con este con este cable para tanto para cargar la batería como para cargar los dispositivos vale todo además con un pequeño manual aunque en principio no debería tener pérdida si quieres hacerte con una parecida pues yo te dejo aquí el link del producto aquí abajo por si lo quieres comprar y también te dejo mi reseña para que sepas lo que me ha parecido y demás y si hay de utilidad darle a voto útil que a mí me viene muy bien para seguir subiendo en el ranking de reviewers tiene unos indicativos led estos indicativos nos va a decir el nivel de cara yo como acabo de abrir pues está un pelín bajo pero bueno te valdría para cargar parte de tu dispositivo esta en concreto tiene un precio de 25 euros creo recordar y bueno la verdad que tiene bastante bastante buena pinta vale como siempre dejo la reseña que abajo la prueba durante unos días nada espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os suscribáis y que compréis vale para la próxima amigos